Atención, chicos. ¡Estima Paviz! No me dice a Echeverría porque esta carta ya es muy buena y para qué hacerme otro que es casi lo mismo, ¿cierto? Pero este Paviz, chicos, me gusta mucho porque queda con skills. Queda con 5-4, ya, 1-80, buenos playstyle para MC. Aprovechando también de que mide 1-80, tiene buen playstyle aéreo. Ritmo top, tiro de afuera con el tiro potente, bien. Pase locura, le falta efecto nomás. Regate locura para lo que mide, o sea, para las 5 de skill, bien. Buena defensa, físico top, buenos playstyle. Me gusta, me simpatiza, me simpatiza, chico. No hay otro chileno que quede bien aquí, así que voy a meter a Paulito que queda con 85 y un solo playstyle, así que, chico, cuidado. Para mejorarlo en futuras evoluciones, va a quedar bien. El clasificatorio de FC, juegálo con portugueses, así saca el portero de una. No, con este voy tranquilo. Tomando en cuenta que jugamos con Pope y con el Divo Martínez. La recompensa de rival, pues claro, porque ahí son tres tots, creo, y el rojito, ¿cierto? O sea, cualquier cosa puede salir ahí, chico. Cualquier portugués, chico. Cualquiera. Quería probar, de hecho, a Nuno, pero es que, puta, Capdevila es tan bueno que para qué voy a probar a Nuno, ¿cierto? ¿Para qué? Bueno, igual lo vamos a defender. Mbappé en la banca, sí, porque ya es peor que las cartas que uno tiene. Mbappé, si tuviera tiro colocado, sería muy bueno, pero como no tiene tiro colocado, tienes que hacer más con Mbappé que con Drogba o Leao. Drogba le manda ahí un centro, gol. Leao, tiro colocado de afuera, gol. Golí con Mbappé, tenés que hacer más. No, chico, increíble. Lo moví para adelante, o sea, para arriba. Increíble, chico. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer, chico. ¿Qué es esto, viejo? Encima le pegó en verde. Aunque parece, no sé si le habrá pegado en rojo. Yo pensé que estaba más esquinado. Ah, pero le pegó al centro. Pero fue en verde. Este fue un disparo en verde, chico, y le pegó al centro. Esto es puro... No sé si será Handicap. Chico, pensé que lo iba a tapar. Chico, pensé que lo iba a tapar. Estoy jugando muy mal. Iván es con pase manual. R1 presionado y botón de centro con toda la barra de potencia. Ahí. TAC. Bajo. Pero por favor. Voy a probar a ver Nardo. Cara de Nardo. Ah, este también me tenía ganas de probarlo. Por el tiro colocado. Sí, Darwin lo estoy buscando. De una. Voy a sacar al liado nomás. Qué olas. Gírense, por la mierda. Por la la calle pensé que había un central mal. ¿Cómo se giran los muñecos, chicos? Los delanteros, los defensas, todos los güeyones. Vamos. Concha la lora. Bien, lo hacemos muy bien. Bien. Bueno. Buen speed boost. Eustaquio. Eustaquio, chicos. Qué bien. Ah, no. Hay que evolucionar a Casemiro. Ah, no. Pero el portugués es más importante. Recompensa. Importante aquí, chicos. Se viene full champion de portugueses. Si nos sale un portugués, Gigi's. Ya. Vamos a escoger intransferible. Si nos sale un brasileño para el full champion que viene la próxima semana, Gigi's. Vamos. Oh, concha de tu madre. ¿Qué es eso? Mira. No te lo puedo creer, chicos. Oh, qué chicha estoy viendo. Causa. La mierda. Chicos, esto no es como anillo al dedo. Es como polla al culo. El bichaco. Qué asqueroso. Chicos, el bicho de central. El bicho de central, chicos. Entre las patas. No, chicos. Pero ¿qué es esta? Voy a, chicos, voy a abrir el sobre de tots de una. Voy a abrir el sobre de tots de una. Hay que seguir con esta suerte. Hay que seguir con esta suerte. Si sale brasileño, también hay Gigi. ¿Por qué me hacen falta? Uruguayo. Portero. Puta, es mala media. Mala media. ¿Puede salir Pepe o no? En este sobre. O es poco. Es menos medio. Creo que es menos medio. No, bueno, bien. La otra puede ser Momenson, ¿no? La otra carta. Bueno, no tuvimos suerte. Bueno, ya cagamos con defensa de Portugal. ¿Cierto? Ya no. Bueno, chicos. El bicho. Ah, la mierda. Era especial. Ter Stegen. ¡Ala, concha! Ojo, puede ser. O no, no. Este no. No, me cagué todo. Dije Valverde, pero no está. Me parece que lo tengo. Bueno, ah, podemos sacar a este desgraciado. Para afuera, mierda. Y bienvenido el bicho, ¿eh? Bernardo igual no es más lateral. De hecho, tiene toda la pinta lateral este tipo. Tiene toda la pinta lateral. La energía, el pase largo, el triangulazo, los pases y mapache. Aunque tiene, se desperdicia el tiro, pero... Aunque esté tan bien, chico. Este tan bien. Tiene más pinta lateral. Deberían tenerse un player pick de campaña. Ahora sí que es necesario, chico. ¿Sabes lo que estaría bueno, chico? Que se tiren un player pick de campaña de una nacionalidad, que sea Portugal. Y que en la otra sea Brasil. Estaría bueno que hicieran eso, ¿eh? Con una ayudita, así como ya, te damos un jugador ahí a escoger si te hace falta. Un player pick de campaña de Portugal. Una tontera así, chico. ¡Gracias!